Esa morena que te pinta con sabor Ella mata con su baile y te quita la razón Lo que todo el mundo quiere Chica suave Ella sabe que Lo que le conviene cuando ella te tiene Con esa mirada llama tu atención Ella te provoca pero te equivoca Ella no va pa' nadie Se está convirtiendo en toda una adicción Bailar pegadito a su corazón No es tan fácil conseguirse esa morena Cada legal son de esta canción que suena Verde esmeralá cuando pestañeas se roba toda tu calma Es pasión Combinar con el viento ese color canela que mueve tu lamento Y mírala bailar como ella sabe un paso pa' delante y eso se pone grave Chica suave, chica suave, ella sabe que Lo que le conviene cuando ella te tiene Con esa mirada llama tu atención Ella te provoca pero te equivoca Ella no va pa' nadie Ella no va pa' nadie Se está convirtiendo en toda una adicción Bailar pegadito a su corazón No es tan fácil conseguirse esa morena Cártale al son de esta canción que suena Cuando le hablé cuando le hablé a las estrellas Contándole que ella es la mujer más bella Y tu deseo Y tu deseo Tenerla todo el tiempo Flaco quiere Pero mal momento Lo que le conviene cuando ella te tiene Con esa mirada llama tu atención Ella te provoca pero te equivoca Ella no va pa' nadie Se está convirtiendo en toda una adicción Bailar pegadito a su corazón No es tan fácil conseguirse esa morena Cántale al son de esta canción que suena Ella linda, dale morena Sigue bailando que la música suena Ella es el ritmo que te envenena Sabor bendito que corre por tu vena Ay nera linda, dale morena Sigue bailando que la música suena El calorcito de esa cadera Te quita la razón